Música Eres clica Si fumas cigarros pero no compras Eres clica, compadre Si vas crudo a la iglesia Eres clica, compadre Para eso le dice, eres clica Chécate esta rolita Si tienes cuatro novias Eres clica, eres clica Si tienes dos esposas Eres clica, eres clica Si no buscas trabajo Eres clica Si vives con tus jefes Eres clica, eres clica Si le pides dinero Eres clica, eres clica Si es rumido tu perro Eres clica Si lavas tu troquita Con jabón en la vasija Si no tienes dinero Pero si en una boteguita Eres clica Eres clica Eres clica Eres clica Soy clica Si eres de Santa Rosa Eres clica Si cada día vas a la pesta Eres clica Eres clica Si vas crudo a la iglesia Eres clica Eres clica Si esta seca tu vientera Eres clica Eres clica Pero si en una boteguita Eres clica 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 Eres clica